Cierto disgusto por parte de algunos estudiantes respecto a la nueva norma de cambiar la calificación mínima aprobatoria. ¿Nos podrías comentar respecto a esto? Pues mire, se propone hasta al Consejo Universitario el que modifiquemos un tema que tenemos 68 años con él, que es que la calificación mínima de 6 ascienda 7. Esto es parte de un proceso de calidad académica. Es uno de los temas que nos comprometimos cuando iniciamos esta administración. Hemos hecho un análisis para que esto se dé, no en este momento, sino a partir del semestre que inicia en agosto. Y que quienes ya están cursando y quienes están o que vayan a ingresar, que sean alumnos de no ingreso, bueno, ya tengan este nuevo esquema. Es momento de que la universidad crezca. Es un tema muy positivo que generará compromisos entre docentes, entre alumnos. Desde luego también lleva su parte el personal administrativo, pero creemos que la Universidad Autónoma de Chihuahua debe dar este paso. Sí habrá algunas voces que generan ese comentario de que debemos de permanecer, pero creo que el sentir general y sobre todo cuando se puso en el Consejo Universitario para su aprobación, fue definitivo. sobre todo porque nos va a llevar a tener mejores profesionistas, mejores hombres y mujeres del mañana. ¿Filmaron más de 8 mil alumnos, Héctor, una petición en línea en Change.org para solicitar que regresara el promedio, la calificación número 6? ¿Se considerará esto de alguna forma? Bueno, como que paseo a la propuesta de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Es un libro de la Universidad Autónoma de Chihuahua y que es un libro de la Universidad Autónoma de Chihuahua.